En la cantina dos de oros, dos plebes se emborrachaban Con dólares en la bolsa y sus pistolas bajadas Con sus troconas del año que afuera tenían parqueadas Uno era de Sinaloa y el otro era de Durango A leguas se les miraba que andaban en malos pasos Son gallitos que no asustan la muerte ni los balazos Échese un pase mi amigo y un trago pa' que lo baje No me vaya usted a decir que al periquito no le hace Acaso no es sinaloense ni modo que se me raje Soy sinaloense compita Y quiero felicitarlo Tiene buen conocimiento y no voy a desairarlo Eche pa' acá el pericaso y el trago para bajarlo Oiga amigo sinaloense lo invito a tomar conmigo Pero le advierto una cosa Tengo muchos enemigos Que me quieren dar pa' abajo Ya usted sabrá los motivos Le acepto la invitación No lo voy a desairar Yo también tengo los míos Me andan queriendo matar Deje los que se aparezcan No se la van a acabar Cuando venga por Durango Oiga amigo sinaloense Ahí tiene su pobre casa Por si algún día se le ofrece Si en algo puedo servirle Pues no lo piense dos veces Lo mismo le digo yo Cuando ande allá por mi tierra Yo soy de Badirajuato Muy pegadito a la sierra Allá lo espero pa' darnos Otra buena borrachera Me encontré con la muerte Y nos dimos la mano Platicamos un rato de cosas de amor Frente a frente le dije a que vienes Todavía no se acaban las fuerzas de mi corazón Y al mirar en mis ojos La huella del llanto Comprendiendo mi pena Me quiso ayudar Ya no sufres jamás por traiciones Porque el día en que yo vuelva Te juro que no te me vas a escapar Que me entierre en vivo Si vuelvo contigo Que mis pobres ojos Se queden sin luz Esta vez la muerte me dio un gran consejo Así es que en mi mundo Ya no cabes tú No más pa' que te acuerdes Josécito León Me encontré con la muerte Y nos dimos la mano Le confié mi fracaso y también tu traición Poco a poco se fue convenciendo Que me diera nomás otro tiempo para curar mi dolor Que me entierren vivo si vuelvo contigo Que mis pobres ojos se queden sin luz Esta vez la muerte me dio un gran consejo Así es que en mi mundo ya no cabes tú Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron a donde esta mamá Mi modo de decirles Que tú me traicionabas Así que una tragedia les tuve que inventar ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste y lo llevé al panteón Y en una tumba falsa Donde grave tu nombre Aún le llevan flores a la que los dejó Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Toditos los recuerdos de tu maldito amor Y ahora que volviste ¿Qué quieres que les diga? Mi modo que reviva A la que se murió El más pequeño Ayer besó tu foto Y preguntó por ti Mire que la besaba Y me llené de celos Pues tú no te mereces Que te quieran así Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Quedaron enterrados Toditos los recuerdos De tu maldito amor Y ahora que volviste Que quieres que les diga Mi modo que reviva A la que se murió Me llené de celos No te llené de celos Yo no te llené de celos Que eres una tumba falsa Y ahora que te llené de celos Y yo no te llené de celos Anoche soñé que te tuve en mis brazos, anoche soñé que me estabas besando, te lo estabas diciendo, te quiero mucho, quisiera saber si de veras me quieres, quisiera saber si no es falso tu amor, para seguir soñando sin ningún temor. En medio de mis sueños, sentí tus caricias, tus caricias de fuego, que me hablaban de amor. Anoche soñé, y te tuve en mis brazos, y luego lloré, con profundo dolor, al saber que en mis sueños, era falso tu amor. En medio de mis sueños, sentí tus caricias, tus caricias de fuego, que me hablaban de amor, anoche soñé, y te tuve en mis brazos, y luego lloré, con profundo dolor, al saber que en mis sueños, era falso tu amor. Al saber que en mis sueños, era falso tu amor. Chiquitita, de mi vida, Dios te trajo a mi destino, para ser mi consentida, para ser mi consentida, y alumbrarás mi camino. Tus pestañas, tus pestañas, son las rejas, de los ojos, que tú tienes. Bajo el arca, de esos ojos, no los cierres, que me hieres. Tu nariz respingadita, y tu piel, que es casi blanca, y tu boca, chiquitita, con su risa, que me encanta. Son como anillitos de oro, los rizos de tus cabellos. Son como anillitos de oro, los rizos de tus cabellos. Los que adoro, ya ni modo, me quedé enredado en ellos. Tu nariz respingadita, y tu piel, que es casi blanca, y esa boca, chiquitita, con su risa, que me encanta. Florida, tierra del rey, en los Estados Unidos. Corría la sangre tejana, en el salón de Treviño. Mataron a José Ibarra, y Arturo Vázquez, su amigo. 24 de diciembre, un baile se celebraba. El bronco y Arturo Vázquez, la misma joven, se lavan. Se dijeron de palabras, de malas corazonadas. Se agarraron a balazos. Arturo lo recibía. José le gritó a Francisco, tráeme la pistola mía. No alcanzó ni hacer rojearla, y también cayó enseguida. El bronco salió corriendo, a ciento veinte en su carro. Ramiro. Ramiro Ibarra decía, con su pistola en la mano. No, deténganme ese cobarde, vine a vengar a mi hermano. Lo siguió la policía, y Cheripes del condado. Con ordenes de aprenderlo, porque a varios ha matado. Al primero en California, y a un matrimonio en Ohio. Se fue para Matamoros, en un vuelo de aeroplano. Cuídate Tamaulipeco, porque quedaste fichado. La ley te anda persiguiendo, y puedes ser fusilado. No, 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 no. Tu nombre tiene sus letras, consonantes y vocales. Tus apellidos completan, el aumento de mis males. Cuando a tu nombre interpretan, cada letra son puñales. Tu nombre y tus apellidos, me están quitando la vida. Tus desprecios me han causado, heridas que no se alivian. Deseo no haber nacido, o conocido ese día. Por tu amor he de morir, tu eres ese mandamiento. Tu no me quieres a mi, y ese es todo el mal que siento. Pa' que sepa de mi sufrir, no te olvido ni un momento. Tu boquita y tus dientitos, tu garganta y tu cintura. Tu nariz y tus ojitos, tu pelo es una hermosura. Todo tu cuerpo es bonito, eres un ángel criatura. Por tu amor he de morir, tu eres ese mandamiento. Tu no me quieres a mi, y ese es todo el mal que siento. Pa' que sepa de mi sufrir, no te olvido ni un momento. Pa' que sepa de mi sufrir, no te olvido ni un momento. De allá de tierra caliente les vengo a comunicar. Es cierto, no son mentiras, si alguien quiere comprobar. Esto es lo que está pasando en Guerrero y Michoacán Se ven pelear las gallinas y las desaparta el gallo También las mujeres solas que en México se quedaron Pelean al pata de fierro Rafael Cárdenas Pelayo O tras el fin de semana se ven salir de sus casas Con las pinturas ocultas para pintarse en la plaza Corriendo y llegando tarde allá con Don Chen Tebaza Cuidado paisanos Con el pata de fierro Señora ya le llamaron no tardan volverle a hablar Paso Pelayo a buscarte Dijo que iba a regresar Y aquí te espera otro amante Y Sánchez te fue a buscar Si no tiene culpa el indio mucho menos la mujer Porque el dinero no es todo Lo debemos comprender Para el amor nunca esperan Por delicioso placer Música Siempre la traición existe Hay que vivir convencidos La mujer puede esperarle Seis meses a su marido Seis meses a su marido Pero antes Rafael Pelayo Les vende carne de chivo Música Sin preguntar Me dijeron ¿Por qué me fuiste a dejar? Música Por otro que fue tu amante Que ahora ocupa mi lugar Según por gozar la vida Porque el mundo se va a acabar Música El mundo nunca se acaba Se acaba Se acaba Para el que se muere Música Pensaste cambiar de vida Para gozar de placeres Y a mi no se que me pasa Habiendo tantas mujeres Música Y si algún día te arrepientes Y piensas en regresar Música Por mí no tengas pendiente Yo sé perder y ganar Sigue gozando la vida Porque el mundo se va a acabar Música Y tú que dices Mancera Música Música No quiero contarle a nadie De lo mucho que he sufrido Música Me voy a cortar las venas De mi corazón herido Mejor prefiero la muerte Y no haberte conocido Música Es grande el dolor que siento No lo puedo soportar Música Si muero dile a tu amante Que nunca te trate mal Porque si de muerto vuelvo Me las tiene que pagar Música Y si algún día te arrepientes Y piensas en regresar Música Por mí no tengas pendiente Yo sé perder y ganar Yo sé perder y ganar Sigue gozando la vida Porque el mundo se va a acabar Música 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 Si yo fuera tecolote No me ocuparía en volar Estuviera en mi nidito Acabándome de criar Si yo fuera tecolote No me ocuparía en volar Estuviera en mi nidito Acabándome de criar Tecurucuicuicuy Tecurucuicuicu Música Estuviera en mi nidito Acabándome de criar Acabándome de criar Música 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 Yo soy el tecolotito Que vengo de Potosí Nomás me vengo a llevar Nomás me vengo a llevar A una pollita de aquí Yo soy el tecolotito Que vengo de Potosí Nomás me vengo a llevar A una pollita de aquí Tecurucuicuicu Tecurucuicuicu Nomás me vengo a llevar Nomás me vengo a llevar A una pollita de aquí A una pollita de aquí Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!